Hola Uh, que cagada No, yo lo que te iba a decir es En el caso de Capital, que se estaba dividiendo el voto Con Lusto Ya que habían tomado lo de Eco, que era una imitación del laburo mío Ahí me parece que había 10.000 formas de pelear Cosas contra determinados opositores Ya había sucedido en campañas anteriores Y así sucesivamente No me digas que no importa la ciudad Si se pelearon con la cuestión Cerruti, Santoro y todas las listas Hicieron un quilombo de la concha de la logra Hay que preguntar para qué Pero de todos modos supongo que Yo creo que fue una muestra de pluralidad Y además, si una persona quiere participar de un movimiento puntual Si dice que alguien se baja de determinado lugar Porque no están representando sus intereses y demás Eso yo ya lo sé Había 10.000 personas Que tenían Pero no mostraban determinados Bueno, peor es la publicidad que dice Me gusta Violeta Y qué sé yo Sí, Violeta que aparecía en los festivales de Macri No sé qué mierda No sé, pero te digo que hay cosas Hay cosas que me hacen Me hacen un ruido terrible Hay cosas que me hacen un ruido terrible Desde hace mucho No sé, pero te digo que hay cosas